Acá tenemos un sector de este mismo hospital que son las residencias médicas que estaba previsto para vivienda de profesionales en caso que se necesitaran y ahí lo hemos adaptado para internación de pacientes leves ya lo tenemos totalmente equipado con sus correspondientes camas tenemos más de 70 camas en ese lugar una segunda instancia sería la Universidad Provincial de Oficios donde también se han adecuado lugares con la posibilidad de poner más de 350 camas y a medida que vamos utilizando esos espacios podríamos disponer también el estadio de la pereira donde ya lo hemos evaluado lo hemos visto hemos visto los espacios posibles para colocar camas de pacientes leves todos los días se aprenden cosas nuevas porque es una enfermedad nueva es una infección nueva y tanto los médicos como los enfermeros y como todo el personal que trabaja en el hospital va aprendiendo día a día de acuerdo cómo se va desarrollando esta enfermedad realmente uno en estas instancias valora el compromiso la dedicación la potencialidad de trabajo que tienen nuestros trabajadores de la salud pública es muy loable como todo el mundo se puso a trabajar a capacitar a quien le correspondía se ha capacitado a todo el recurso humano todos los que intervienen porque la verdad que todo el que trabaja en la salud va a tener que intervenir ante la atención de casos así que es destacable y realmente una tarea impresionante las capacitaciones estuvieron a cargo de la enfermera Sara Ruggieri que forma parte del equipo de enfermería de control de infecciones del policlínico regional Juan Domingo Perón ella hizo en un principio una capacitación de todo el equipo a nivel general y luego se dedicó a capacitar a cada servicio por separado en una primera instancia el servicio de quinesiología luego servicio de laboratorio luego servicio de médicos luego servicio de mucamos y por último servicio de mantenimiento dependiendo de específicamente de cada servicio el COVID-19 es un virus netamente respiratorio sí que afecta a las vías respiratorias y que tiene una alta transmisibilidad por eso es que se insiste tanto en el tema de la higiene personal de los cuidados el lavado de manos esto es para la para la persona o para las familias el lavado de manos los cuidados el alcohol en gel el uso si se sienten más seguros el ciudadano común digamos el uso de los tapabocas pero es un virus netamente respiratorio pero que se transmite con mucha facilidad